No te quedes con la duda. Sigue de cerca el romance en un capítulo más de Victoria. En breve, por... Como ves, la situación de Fernanda no es nada fácil, mamá. Robert tiene muchos problemas en el trabajo. Triunfar en el extranjero no es fácil. Estoy segura de que tiene presiones. ¿Lo estás justificando, mamá? No. Y a eso agrégale que cuando llega a la casa encuentra a una mujer inconforme porque no me vengas a decir que tú eres una santa. Mamá, ¿oíste lo que Fernanda te dijo? Robert le pega. Tu papá también era un hombre de carácter muy fuerte. No, no estamos hablando de fuerza de carácter, sino de abuso, mamá. Fernanda, tienes que regresar a tu casa a los Estados Unidos y cuanto antes mejor. ¡Contesta! No. ¿Qué esperas? Robert, sí, soy yo. Voy a quedarme un tiempo más aquí, ¿oíste? Me voy a quedar un tiempo más. Adiós. Ay. Darías cualquier cosa por imitar el mal ejemplo de tu hermana, ¿no? ¿Mi ejemplo? Mamá. Pues de una vez te advierto, Fernanda, que conmigo no cuentas. Yo no voy a ser cómplice de tus irresponsabilidades. Tu deber es estar al lado de tu marido, como te lo pide. Como me exige, más bien. Pues está en su derecho. Llevas mucho tiempo fuera de la casa. Seguramente todo anda al revés. No voy a irme, mamá. No todavía. Y si te molesta mi presencia, pues solo dilo y me voy a otra parte. A mi casa. Ay, claro. Era eso, ¿no? No te contentas con destruir tu vida y tratar de destruir la mía, sino que ahora también quieres dañarla de tu hermana. Victoria es la única persona sensata con quien he podido hablar últimamente, mamá. Incluyéndote. ¿Y sabes qué? Me alegro que ella haya por fin decidido hacer su vida. Por lo visto se dio cuenta que seguir tu ejemplo no es lo más sano que una mujer puede hacer en su lugar. ¿Te das cuenta de tu influencia tan nefasta, Victoria? Bueno, eso... Mejor dicho, ustedes lo que quieren es dejarme abandonada en esa casa. Pues háganlo. Déjenme tirada por allá, que si no me mata la decepción, pues me matará la soledad o el dolor. Ay, por supuesto que no, mamá. Y para demostrártelo, estás invitada a cenar hoy en la casa. Quiero celebrar tu recuperación. ¡Qué buen ensayo, muchachos! Sí, Lucas, me encantó lo que le metiste con el saxo, ¿eh? Pero estamos de muy buen genio hoy, ¿no? No, pues como siempre. Sí, como siempre. Bueno, yo me tengo que ir, ya. ¿Por qué? ¿A dónde vas con tanta prisa? Adiós. Nos vemos. Chao. Suerte. Bueno, pues, el proletariado no puede esperar, no puede perder tiempo. Me voy a estudiar. No te tienes que ir, puedes estudiar aquí, no sé. No, tengo que ir a la biblioteca por un libro. ¿Cuál? Uno que seguramente no has escuchado ni siquiera mencionar. No te confíes tanto. El oyente infinito. Sentencias y reflexiones sobre música. Desde Nietzsche hasta nuestros días. Andrés Ramón, un tipo brillante. ¡Guau! Lo tengo en mi casa. Bueno, pues me alegro mucho por ti. Ah, si quieres te lo puedo prestar. Digo, está un poco rayado, pero... Pues así no tienes que ir hasta la biblioteca. Gracias, Santi, pero me queda mucho más cerca a la biblioteca que a tu casa. Sí, pero a la biblioteca te tienes que ir en autobús. Y a mi casa te puedes venir conmigo. Sí, pero mejor no. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres favores de los oligarcas? Ay, no, no es eso. Mira, lo que pasa es que a mi tía no le gusta que yo vaya a tu casa. Pero a mí sí. Además, te puedo ayudar a estudiar. Ese libro es como tú. ¿Como yo? No es fácil de entender. Y mucho menos de asimilar. Mujeres, mujeres y mujeres. Mis hijas, mi mamá, mi hermana. Tú, Elena, la novia de Enrique, Clementina, Carlota y hasta la jefe de Jerónimo. ¿Te das cuenta? Yo de lo único que me doy cuenta es que esto no sabe a nada. ¿Ponle de beso? No. Ayer me descubrí un rollo de grasa aquí, atrás en la pierna. Y tengo que quemarlo como sea. Así tenga que comer sin sabor durante dos semanas. Perdón, ¿qué decías de las mujeres? Que en mi vida hay más mujeres que hombres. Bueno, piensa que si en el mundo solo existiéramos mujeres sería aburridísimo. Ay, últimamente me han dado cada sorpresita. Eso es porque tenías una venda en los ojos y no veías lo que estaba pasando a tu alrededor. Sí, sí, es cierto. Nunca hubiera imaginado que Paula pudiera quedar embarazada. Ay, típico de las mamás. Saben lo que pasa con el resto de las jóvenes, pero no con sus propias hijas. Como si fueran de otro mundo. Bueno, la verdad creí que no lo iba a superar, pero ahora me muero por ser abuela. Ay, terminaste de dañarme la comida. Ay, Dios mío. Fernanda con su problema del marido. Que se soluciona muy fácil. Con un buen par de tijeras bien afiladas. Mariana con su empeño de irse de la casa, de, no sé, a pensar. Y ahora su excesiva preocupación por Memé. Bueno, bueno, ni hablar de mi mamá. Ay, no, 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 mejor de ella ni hablemos. De ese abanico de damicelas, la única transparente soy yo. Sí, sí, claro. Enterarme que entre tú y Santiago había una relación fue de lo más normal para mí, ¿verdad? Mesero, joven. Un poco de aderezo, por favor. No se han hablado en todo el día. Y hace un rato la doctora López me llamó y me pidió que le marcara al doctor Mendoza y que le dijera que le trajera de vuelta los documentos que ella le pasó. ¿Y por qué no lo llamó ella? ¿No te digo que no se están hablando? ¿Será que terminaron? Tal vez. Pero siguen viviendo juntos, ¿o no? Pues la semana pasada la doctora López faltó a la oficina porque estaba en la mudanza. Entonces yo me imagino que sí. ¿Qué estará pasando? No sé, pero eso sí, sí terminaron y alegro, sobre todo por la señora Victoria. Pobrecita, debe estar bien triste de saber que su marido le compró apartamento a doña Tatiana. Pues claro, ¿cómo no? Gastándose el dinero en otra persona. Es el colmo. Pobrecita doña Victoria. Ella es una mujer tan amable y tan buena con la gente. Es una de esas personas que lo hace sentir a uno como una persona, no como un mueble. Entonces, que el doctor Mendoza vuelva con doña Victoria, pero bien arrepentido. Lo que pasa es que si la doctora López no lo deja en paz, eso nunca va a pasar. Tú bien sabes que es una de esas mujeres que tiene sus armas para amarrar a los hombres. Eso es muy cierto. Yo como que voy a poner mi granito de arena. ¿Cómo? Ya vas a ver. Entonces, Darío, quedamos en hablar con la gente de Drogaspino para que envíen toda la documentación que tengan sobre el caso. Sí, señor. Y, Tatiana, quiero estar presente en la reunión entre Nacional de Dulces y Dulce Col. ¿Y, Gerardo? Con lo de la patente quedamos pendientes para la próxima semana, ¿sí? Perfecto, Enrique. Bien, yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Permiso. Tatiana. Espera un momento, por favor. Tengo cosas que hacer, Enrique. Disculpe, doctor Mendoza. Sí, Nancy. ¿El regalo de cumpleaños lo busco en la joyería o prefiere alguna otra cosa? ¿Cuál regalo de cumpleaños, Nancy? El de doña Victoria. ¿Hablamos de eso después, sí? Sí, señor. Con permiso. Bueno, yo ya me voy. Así tú quedas libre para saber qué vas a decidir con el regalo de cumpleaños de tu esposa. Tatiana, por favor, espera. Nancy no sabe nada de nuestra relación y... Y exactamente, Enrique, ¿qué es nuestra relación? ¿Se te ha ocurrido hacerte esa pregunta últimamente? Tatiana. Vete. Ella te está esperando. Desde que te he conocido Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas, mi pasado Me abrazó sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos todas Una eternidad ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan ayuda? Desde que te conocí Yo pensé que estaba sola Pensé que estaba sola Me angustié mucho Pensé que le había pasado algo grave a Meme Es que encontrarla así En la cama Vieras cómo estaba de fría Yo sé, Mariana Debió ser muy difícil para ti Sí Es mi única abuela Y ahora que estoy viviendo con ella Nos hemos acercado mucho ¿De verdad? ¿Te ha servido estar con ella? Creo que sí Y también con la tía Fernanda Aunque ella también tiene problemas Tanto que tiene que tomar tranquilizante Los tranquilizantes Que le dio por equivocación a Meme Bueno, Mariana Pero olvidémonos de los problemas de los demás Concentrémonos en los tuyos Que son los que realmente nos interesan ¿Bueno? Meme no sabía que Fernanda tomara pastillas Para los nervios ¿Ah, no? Ay, no Es que definitivamente los papás Nunca terminan de conocer a los hijos Piensan una cosa Cuando en realidad es otra totalmente diferente ¿Ese es tu caso, Mariana? El mío y el de todos los hijos Mi mamá y mi papá no tienen ni idea De lo que soy en realidad Y me imagino que hay muchos papás En la misma situación ¿Mamá? ¿Sí? Qué pena interrumpirlas Pero le honore hasta el teléfono Dile que la llamo más tarde Ya le dije Pero insiste en que es urgente Perdón, mi mamá Ya vuelvo Hola, Mariana Hola ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Tantas ganas tienes? ¿Por qué no te inventas algo Y te escapas otra vez? Típico de Leonor Urgente, urgente No era nada urgente Bueno, con permiso ¿Me avisas? ¿Qué? Le comentaba a Arturo Que me está yendo pésimo en química Y no sé Le pregunté si podría darme algunas clases Ah, sí Estos días que tenga tiempo No sabes el favor que me haces Bueno, adiós Sí ¿En qué íbamos? En que los papás Nunca terminan de conocer a sus hijos Si se te complica, me dices No te preocupes Entiendo perfectamente Pero gracias Es que ese libro es un poco complicado Entonces Pues No para mí Créeme El análisis de Nietzsche Es un poco como... Santiago Me estás desconcentrando Tú a mí también Hola, Carlota ¿Cómo le va, señora Victoria? Bien, bien Oye Oye ¿Tenemos pescado? Sí, señora Quedan como 12 filetes de robalo Que trajo en el mercado pasado Ah, no, perfecto Mira, no sé cómo Pero terminé organizando una cena esta noche ¿Y para cuántos? Bueno, viene Fernanda Mariana, mi mamá Si es que termina aceptando venir, claro Paula Sebastián, que ya los llamé Y no sé si Santiago Santiago, sí Bueno, y Santiago Y Estrella Hola, ma Hola, mi amor Hola, Estrella ¿Cómo está? Victoria Bien Invité a Estrella a cenar Estamos estudiando y creo que va para largo Ah, perfecto No, no Perdón que me meta así, pero Estrella no se puede quedar a cenar ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ya tiene que llegar temprano a la casa ¿Verdad, Estrella? Sí Pues, si usted lo dice, tía Sí Pero no vamos a terminar de cenar tan tarde, Carlota Mija, es mejor que se vaya rápido Porque más tarde el transporte se complica Váyase A ver, a ver Estrella se quiere quedar a cenar Y yo también quiero que se quede Y mi mamá no tiene ningún problema con eso, ¿verdad que no? No, 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 ninguno Pero bueno Eh, yo pienso que esto ya es cosa de Carlota y Estrella Eh, gracias Muchas gracias por la invitación Pero yo creo que sí es mejor Sí es mejor que me vaya A lo mejor se me hace muy tarde No, mira Mejor te quedas Y terminando de cenar yo te llevo a tu casa No, no, no No, no, joven Santiago Mire, lo que pasa es que Estrella se va a quedar hoy en mi casa Entonces nos vamos juntas Perfecto Entonces las llevo a las dos Y serás tú Es mi gran amor Por el que todo daría Porque sé bien Que yo sin ti Desde que te conocí Hotel Boutique Casa Grande ¿Hotel Boutique? Eso suena a que o es muy barato o es muy caro Y solo queda a 300 kilómetros de aquí Sí, ¿y cómo llevo a Victoria hasta allá por una noche Para regresar al día siguiente? Ah, ya sé ¿En mi avión particular? No, y con lo que cuesta Te saldría mejor Alquilar ese avión particular Y pasar tu hermosa velada ahí mismo Bueno Claro que eso hice alguna vez con Marisol Uy, la pasamos buenísimo ¿Cuál Marisol? Tú no la conociste Mira, ¿qué tal este? Hotel Los Amores Ay, Jerónimo Es cerca Queda apenas a las afueras de la ciudad Sí, el nombre es muy sugestivo ¿Cuánto cuesta? 15 ¿La noche? Ups, no La hora Jerónimo, men Lo que debes hacer es Entrar al menú principal Y seleccionar el archivo más reciente No Lo que debo hacer Es ir a buscar un diccionario Para poder hablar contigo Ay, parece que no hablaras español Men Debes usar la opción que tienes más a la mano Mira, mira, mira Este apartamento Es cerca Es gratis Discreto Puedes, qué sé yo Pedir una pizza Total El default no es comer O sin Henry Quiero que sea una noche especial Ay, Jerónimo Por favor Pues compras Compras rosas Rosas Y llenas todo el apartamento de pétalos Eso es precioso Eso le encantaba, Nat ¿Cuál, Nati? Sí, ya Tampoco la conocí, me imagino Mira, Henry, no es mala idea Pero Yo no quiero correr el riesgo De que precisamente esa noche Algún hijo decida caerse De la copa de un árbol O casarse escondidas O raparse la cabeza O de que la suegra Sufra una embolia Que la mande al hospital O que alguna amiga Se descubra una arruga nueva Y entre en pánico O que un ex cónyuge Decida vengarse Razonable Tiene que haber un hotel Busquemos Ay, me alegra Que te hayas decidido A venir, mamá Pero no fue por gusto Créeme Escasamente Me puedo mover Pero Fernanda Se empeñó en venir Así que O me quedaba Abandonada A mi suerte en mi casa O me venía a cenar A la tuya Ay, claro Y escogiste La menos peor De las opciones ¿Verdad? Gracias Pues nos da gusto Que te sientas mejor Dormeme No me siento mejor, Paula Tengo dolores terribles Que no me dejan ni dormir Bueno, en eso estamos igual Yo tampoco he podido dormir bien Últimamente ¿Por el embarazo? No Por el ruido ¿Y ya se te nota la barriguita? Pues... No, ¿eh? No mucho Mejor Así se evitan habladurías Si es que todavía existe La esperanza De que la gente No haya sospechado La verdad Algo de tomarme Un trago Es que se nota Que está tensa Y necesita relajarse Estoy sometida A un régimen Feroz de medicinas Un trago Me podría matar Ay, lástima Que no se pueda tomar Ni una copa de vino Hola a todos Hola Hola Ven Te presento a mi tía Fernanda Hola Ella es mi abuela Mercedes Mi hermana Mariana Mi cuñado Sebastián Y mi otra hermana Paula Hola Ella es Estrella Una amiga Hola Mucho gusto en conocerles a todos Amiga de la universidad No te había visto antes Bueno, Estrella Toca conmigo en la banda Ah, sí ¿Y qué tocas? Soy guitarrista Y muy buena guitarrista ¿Tu nombre es Estrella? Pues es un nombre Bastante particular Gracias ¿Y tu apellido? Ay, mamá Este, por favor ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso hoy en día Es un pecado Preguntar el apellido De alguien? No No, para mí Estrella Cáceres Me llamo Estrella Cáceres Ah, Cáceres Cáceres, Cáceres ¿De los Cáceres de la Costa? La cena ya debe estar lista ¿Por qué no pasamos al comercio? Sí, sí Sí, sí Sigue, mamá Vamos Vamos ¿Te ayudo? No, 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 no Gracias Entonces ¿Estudias? Sí En el conservatorio ¿Y tus papás Apoyan tu carrera? Solo vivo con mi papá Y sí Me apoyan Bueno También porque Además de estudiar Trabajo Es difícil Trabajar y estudiar Al mismo tiempo ¿En qué trabajas? Empiezo la próxima semana Como mesero ¿Y dices Que solo vives Con tu papá? Sí Sí, mi mamá Murió cuando yo era muy niña Es un interrogatorio Que hacemos Cuando llega alguien nuevo A la casa Lo bombardeamos A preguntas Ya párenle, ¿no? Como que fueran de la silla Gracias, tía Ya pueden cerrar la boca Sí Estrella es sobrina de Carlota Espero que te guste el pescado, Estrella Perdón Gracias, Victoria Se ve todo muy rico ¿Y cómo hace una sobrina de Carlota Para estudiar en la misma universidad de Santiago? Yo no estudio en la misma universidad que Santiago Me pago mi carrera con lo que trabajo Mi papá y yo hemos hecho un esfuerzo muy grande Para salir adelante No todos los pobres elegimos agachar la cabeza Para servirle a los ricos y ganarnos la vida ¿Está rico su pescado, doña Mercedes? Mi tía Carlota siempre ha cocinado muy rico Tiene una sazón increíble Sí 300, 450, 480, 500 Lo que te digo, men Lo más barato es este apartamento Henry, tiene que haber algo que yo pueda pagar ¿Que tú puedas pagar? Sí Jerónimo, no hay hoteles gratis, men ¿Y ese? ¿Ese qué es? A ver El refugio de Tabor Pequeñas y confortables habitaciones en la intimidad de una cabaña A orillas de la represa del Tabor Magnífica vista desde todas las habitaciones Ambiente familiar Atendido por sus propietarios Jerónimo Suena bien, ¿no? Sí, sí A ver, averigua cuánto cuesta la noche 120, incluido el desayuno Ay, a un lugar así fui con Lorena ¿Cuál Lorena? No la conociste Es perfecto, Henry Perfecto ¿Sí? Jerónimo ¿Tú tienes 120? No, pero... Pero... Pero tengo buenos amigos A mí ni me mires, por favor Hermano Hermanito Hermanito del alma, por favor Tienes que prestarme Mira, está a punto de entrarme en la quincena En cuanto me paguen, te pago a ti Además, como va el programa Seguramente me van a subir el sueldo Mira, te devuelvo el dinero con intereses Es un buen negocio Jerónimo De verdad Tantas ganas tienes de intercambiar archivos con la señora Victoria Henry ¿Alguna vez conociste a alguien que te haya hecho sentir que sin ella tu vida no tendría sentido? Sí Hace poco Ay Es inteligente Ágil Rápida Y sobre todo Se encargaría de todas mis cosas ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Se llama System X 5000 La computadora más moderna que hay en el mercado, men Todavía no la ha podido comprar Pero muy pronto, Jerónimo Muy pronto ¿Qué? Tú te enamoraste de una mujer mayor Y yo no te critico Yo no he dicho nada ¿Entonces qué? ¿Me prestas? Así que terminando estas dos canciones Y grabando un demo Estamos listos para buscar un productor Bueno, que es amigo de Lucas Y nos escuchó Y creo que le interesa mucho Ay, qué bueno, mi amor Me alegro por ti Gracias Santiago, ¿ya registraste tu música en una editora? Eh, no Eso es súper importante Pero bueno, puedes tener tu propia editora Si no tienes que cederle los derechos a nadie más Estrella tiene razón, Santi Sí, en la universidad estamos estudiando derecho de autor Y los contratos entre editoras y autores de todo tipo Pues a veces se prestan a conflictos Bueno, gracias por el dato De nada Pero bueno, tienes una hermana que te puede ayudar con los documentos Bueno, la verdad es que no sé suficiente de eso Pero si quieres te puedo averiguar O yo en el bufete ¿Y cómo te ha ido en el trabajo, Sebastián? Muy bien, Victoria ¿Y la universidad? Muy bien también Eso es lo mejor del trabajo Me permiten ir a la universidad y volver cuando lo necesito Ah, sí, qué maravilla Fuiste muy afortunado consiguiendo ese trabajo, Sebastián Sí ¿Se les ofrece algo más? No Ay, no Todo estuvo delicioso, Carlota Muchas gracias Yo te ayudo No, no, por favor, joven Santiago Deje, deje así se usa No, no te preocupes, Carlota Yo levanto todo Mejor ve a tu casa antes de que se te haga más tarde Muchas gracias, señora Victoria Bueno, yo también me voy Ah, entonces yo las llevo Estuvo todo muy rico, Victoria Con mucho gusto, Estrella Gracias Hasta luego a todos Hasta luego No me tardo Sí, mi amor De veras no es necesario que nos lleve, joven Santiago Mire, a esta hora todavía conseguimos transporte Yo sé que no es necesario Pero de todos modos quiero hacerlo Yo prefiero que no Ay, mejor dicho, no me siento cómoda Pues acomódate, Carlota Porque tú y Estrella se van a venir conmigo En mi coche Y las voy a dejar enfrente de su casa Fin de la discusión ¿Ok? ¿Los pájaros tirándole a las escopetas? No más, eso me faltaba Es que no puedo creer que estés tan tranquila con semejante cosa ¿Qué es semejante cosa según tú? ¿Que Estrella sea la sobrina de Carlota? ¿O que la sobrina de Carlota se haya sentado a cenar en la mesa con nosotros? Todo eso Más el hecho de que tu hijo se esté viendo con alguien así ¿Alguien como mamá? Alguien de esa clase social ¿Me vas a decir que no te importa en lo más mínimo? Mamá, dejemos el tema, ¿sí? Pues a mí me pareció una niña muy inteligente y muy simpática Y con excelentes modales Ya te habría de ver yo si el día de mañana tu hijo apareciera en la casa con una mujer así Y la presentara como su novia Pues ya lo hace feliz Mamá, Estrella y Santiago son solamente amigos Y tú estás ciega ¿Es que no viste cómo se miraban? Es obvio que esa muchachita es capaz de cualquier cosa con tal de agarrar a un joven como Santiago Me imagino lo que estará pensando ahora No, ¿qué tal? Se ganó la lotería No te preocupes, Meme Santiago ha demostrado ser bastante enamoradizo, pero no le duran sus amores Como cuando estuvo con Camila ¿Con... con... con... ¿con cuál Camila? Mariana, por favor Camila, Matiz Santiago y ella tuvieron relaciones Pero ya se acabó Ay, ya, 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 mamá, por favor, tranquilízate No quiero volver contigo al hospital Nos vamos Nos vamos ya mismo No puede quedarme un segundo más en esta casa de inmoralidad Meme, soportaste el accidente en el carro, la sobredosis de tranquilizantes ¿Por qué no vas a soportar esto? Has demostrado que eres muy fuerte Gracias por la invitación, Victoria Estuvo desagradable Como siempre de un tiempo para acá ¡Nos vamos! Está bien Tía, antes de que te vayas, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro Pero no te demores, porque tengo que llegar a la casa a tomarme la pastilla Ay, 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 Marianita Venir a este ambiente Te hace un daño atroz, mi nena Mira, tía, lo que te voy a preguntar te va a parecer un poco raro Pero la verdad es que estoy preocupada ¿Qué pasa? Es sobre mi hermana ¿Tú estás segura de que el sábado, la noche en que Meme se enfermó, Mariana se quedó con ustedes en la casa? Sí, claro, estoy segura de eso Es más, el domingo temprano cuando me levanté a darle las pastillas a mi mamá, ella estaba ahí, ya se había despertado ¿Entonces no pidió ningún permiso? ¿Como para salir, alguna fiesta, irse a quedar con una amiga? No Bueno, sí, sí, ella pidió permiso para ir a estudiar a la casa de... A ver, ay, no recuerdo el nombre Bueno, en fin, Meme le dijo que ese permiso se lo tenía que dar Victoria Y me imagino que no se lo dio, pues, porque no se fue Hola, ¿tú por qué me preguntas eso? No sé, no sé, a lo mejor son cosas mías, pero es que Mariana se está portando muy distinta Y a lo mejor es demasiada coincidencia de que ese mismo día haya pasado lo de Itaquí Yo también he notado el cambio y tengo que aceptar que me ha sorprendido mucho Pero Mariana no tuvo nada que ver con lo de la finca, Paula, de eso estoy segura Ay, no sé, no sé, es que a veces me cuesta trabajo creer que esté tan distinta Imagínate, si hasta está comiendo Bueno, a lo mejor las terapias de Elena le están funcionando Sí, ¿verdad? Eso puede ser A ver, yo toco Mi amor, ¿dónde estás? Estoy aquí Preparé unos sándwiches de atún, ¿quieres uno? No, gracias No quiero nada ¿Qué estabas haciendo? Buscando unos textos que necesito consultar ¿Estás bien? Sí, estoy bien Estoy un poco preocupada, Gerardo Por Mariana Se ve que me conoces bien Amor, yo sé que en parte haces esto por Victoria Pero me preocupa que te involucres de manera personal en este asunto Yo creo que a lo mejor podrías derivar la otra psicóloga No es buena idea que tú la trates No, mira, de verdad No es necesario, Gerardo Yo estoy bien ¿Te lo prometes? Te lo prometo ¿Qué? Huele a satún y amarga a limón ¿Te desperté la de ampetito? No 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 ¿No? No tengo hambre Volvamos enseguida Perdóname ¿Por qué? Por haberte sometido Enfrente de mi abuela Y de mi hermana Las conozco de toda la vida Y No he aprendido la lección No te preocupes, Santi No, no La que tiene que pedir disculpas es Estrella No debió sentarse a la mesa Yo le advertí, pero no me hizo caso ¿Pero por qué no, Carlota? Digo Si hubieras rechazado la invitación que te hicimos a cenar Eso sí hubiera sido de mala educación Porque ustedes pueden ser compañeros de grupo Pueden ser amigos de grupo musical Es una banda Bueno, lo que sea Pero usted tiene que saber conservar su lugar, Estrella Y usted también, joven Santiago Estrella siempre va a ser mi sobrina Y eso nunca nadie lo va a cambiar Por favor, sigamos, ¿sí? Tatiana 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 Vale, gracias por hacer esto, de verdad Te prometo que va a ser por un corto tiempo Mientras yo consigo a dónde irme, bueno Ay, Tatiana, no te preocupes por eso Esta es tu casa, te puedes demorar el tiempo que quieras Bueno, ¿y qué pasó con tu apartamento nuevo? Bueno, tengo la plata de la venta de mi apartamento Así es que con eso puedo conseguir algo más Que el apartamento nuevo es de Enrique Así que si las cosas con él no se arreglan, pues... Bueno, bueno, tranquila Como decía mi papá, allá llegaremos Por ahora, después de que termines de desempacar Vamos a abrir una botella de vino Nos vamos a tomar una o dos o tres copas Nos vamos a emborrachar Vamos a despotricar de los hombres Y nos vamos a ir a dormir lo suficientemente ebrias Para no pensar en ellos ¿Te parece? Yo no puedo tomar porque mañana tengo que ir a trabajar Y tú también No me digas que vas a ir al bufete Sí Sé que no va a ser fácil, pero... Mi vida tiene que continuar Con o sin Enrique No, no No me digas que es Enrique y que la vas a contestar Tatiana Tatiana Hola Hola, Tatiana ¿Qué significa esto? ¿Dónde estás? Significa que me fui, Enrique No, yo ya sé que te fuiste Ya me di cuenta de eso, pero... Pero... Quiero saber por qué Tatiana Yo sé que últimamente nuestra relación no ha estado bien, pero... Quedamos, que íbamos a luchar Que... Enrique, yo sé que tú y yo tenemos que hablar, pero... Pero no va a ser esta noche, sí, tengo que pensar No, 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 permíteme, Tatiana Tatiana, tú no me puedes hacer esto Enrique, hablamos mañana, ¿sí? Que descanses, adiós Tus besos saben a libertad Cuando abres la puerta y te vas Se queda un sabor bajo mi piel Imposible de borrar Tus besos saben a libertad Tus caricias imposibles de borrar Los escogidos de borrから Los escogidos de borrador Morar indirectos O Ex Ar